Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y les quiero anunciar mi nueva En serie de Street Fighter 2 Champion Edition Obviamente La verdad es que está mi trailer que hice con mis dibujitos Y todo eso El tema es Mira, mira Solo vean Lo creíste Lo creíste Ya No, no ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Ok ¿Vamos a Street Fighter?